Y como adelantábamos, aquí mismo, en la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saís de Villaclara, quedó inaugurada la exposición Ellas, las del Vino, del artista de la plástica villaclareña, Saida del Río, con la cual conversamos. Siempre volveré una y otra vez, lo digo siempre, que yo primero que todo soy de esta tierra. Para no decir Villaclara, vamos a decir Camajuaní, Surueta, Caidarién. Yo soy de aquí y bueno, la vida me llevó a otro sitio, pero yo sigo mi corazón, siempre lo digo, en todas las entrevistas, en todo sitio digo, lo digo, que yo primero Villaclara y después lo que sigue, agradeciendo siempre que La Habana me acogió, muchos años viviendo, la capital de todos los cubanos, pero Villaclara soy yo, es decir, es una cara de Villaclara, la mía, una sonrisa de Villaclara, un estilo de Villaclara, yo soy villaclariña, donde quiera que estoy. Es una cosa para unificar, como dijimos hace rato, personas, amor, para unificar amistades, conversaciones, y yo sabía que yo le iba a sacar mucho de mí al propósito de una copa de vino. Por eso es un recorrido de toda mi obra, de los hindú, de los egipcios, de los gitanos, de los guajiros, de Jesucristo, de las deidades del Panteón Yoruba, de todos, es un recorrido de Martín, de mi obra, a través del vino. Es una noche feliz en esta ciudad de Santa Clara, después se va a hacer en Remedios, se va a hacer en La Habana y después en Remedios, y como dije, después va para Argentina, para una cava de vino, precisamente. Yo creo que, repito, yo lo que puedo decir es que es una noche feliz, de gente sonriendo, de gente linda, de gente que ha esperado por nosotros, que ha probado un vino, que tiene la expectativa de ver todo lo que yo he hecho, y bueno, por eso estamos aquí.